Roberto Isurieta es director del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Manejo Político de la Universidad George Washington. Pablo Gatto es un reconocido periodista con 30 años de trayectoria en los principales medios de comunicación estadounidenses y es director de su propia empresa de comunicaciones. Ambos coinciden en que todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos están cometiendo errores en sus mensajes a los votantes hispanos, por los que pagarán en las urnas. El mensaje, que no son exactamente las palabras, ha sido casi ofensivo. Se han sentido excluidos los votantes hispanos. Recurriendo al manejo del lenguaje en el tema de la inmigración, Roberto Isurieta sustenta su crítica. El profesor explica que algunos candidatos hablan de inmigrantes ilegales, otros de inmigrantes indocumentados, y esa diferencia tiene grandes implicaciones. Por supuesto el público no hace el análisis que estoy haciendo, pero el público percibe que hay una ofensa. Y las fallas que ambos identifican son sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que sostiene Pablo Gatto. Todos los políticos, ya sea a nivel local, estatal o federal, se entrenan con bastante seriedad sobre cómo transmitir su mensaje. Pablo Gatto cita también el tema migratorio para señalar otro punto crítico que desde el punto de vista comunicacional es crucial para lograr credibilidad. Las palabras tienen que ser respaldadas con acciones. Si eso no va acompañado de una política que los hispanos consideren como buena para ellos, realmente el mensaje no funciona. Si de ganar el voto latino se trata, el profesor Isurieta sugiere seguir no solo las palabras y las actitudes, sino las acciones que emprendió el expresidente George Bush, quien hizo algo concreto para lograr una reforma migratoria. Y trató de alcanzar a los dos grupos políticos, y si bien es cierto le fallaron, sobre todo los de su propio partido, pero lo intentó. Pero los errores de comunicación que señalan los expertos no solo provienen de los precandidatos republicanos, también provienen del partido demócrata. Para señalar estas fallas, Isurieta cita la actitud de Barack Obama frente a la reforma migratoria. Ni siquiera lo intentó. Él no puede decir lo que puede decir George Bush. Yo intenté y no me respaldaron. Pero la campaña aún no termina. Una nueva etapa viene para los republicanos, y los demócratas ya emprendieron de lleno su carrera a la reelección. Todavía le queda cuatro o cinco meses para, en mi opinión, componer el daño de comunicación que han hecho en lo que respecta al voto hispano. Pablo Gato señala, según sus palabras, otro gran error en la aproximación de ambos partidos hacia el público hispano. Algunos partidos políticos piensan que no son el partido natural, a lo mejor para los hispanos, y entonces dicen no vamos a hacer esfuerzos en ese partido. Y otros partidos a lo mejor piensan que los hispanos son el votante natural de ellos y por lo tanto no se esfuerzan demasiado. De no tomar medidas, todos los candidatos podrían perder un potencial electoral considerable. Y como lo concluye Pablo Gato. Si no tienen interés van a pagar el precio, porque los hispanos son un bloque muy importante en estas elecciones, y el partido y el candidato que se movilice más para llegar a ese voto puede llegar a un bloque de la población esencial para decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Lina Correa, para La Voz de América.